Instituto Nacional de Salud Investigar para proteger la salud Medición de la longitud en niños menores de 2 años La alta prevalencia de desnutrición crónica infantil en el Perú requiere de un monitoreo permanente basado en datos antropométricos de calidad para tener un adecuado diagnóstico de niño o niña y decidir la intervención de manera oportuna Existen una serie de procedimientos que nos permiten conocer si el niño o niña menor de 2 años está creciendo adecuadamente En este video nos enfocaremos en la medición de la longitud en niños menores de 2 años Definamos primero qué es la longitud Se refiere a la medida que se toma a niñas y niños menores de 2 años en posición horizontal desde el vértice de la cabeza hasta los talones ¿Quiénes son las personas que participan al momento de la medición de la longitud del niño? Antropometrista Personal de salud encargado de la medición antropométrica Capacitado en los procedimientos técnicos de medición de la longitud Auxiliar Persona que apoya en la medición de la longitud Considerar que si solo se dispone de un personal de salud La madre, padre o cuidador hará las funciones del auxiliar Previa explicación del antropometrista Las mismas que deben darse de manera empática y asertiva Para lograr la fácil comprensión y tener el apoyo para efectuar una medida correcta El equipo antropométrico Que se utiliza para medir la longitud En los niños o niñas menores de 2 años En los establecimientos de salud Es el infantómetro El material es de madera Que cumpla con las especificaciones técnicas según guía técnica Elaboración y mantenimiento de infantómetros y tallímetros de madera Consta de 3 partes Base o tope fijo Tablero Tope móvil El personal de salud Antes de la medición Debe retirar todos los accesorios de sus manos Cuello y orejas Para evitar accidentes durante la medición Recordar que antes de realizar la evaluación El personal de salud debe explicar a la madre Padre o cuidador del niño o niña Los procedimientos que se van a realizar Recalcando la importancia de la medición A fin de brindar seguridad y confianza Y reducir el temor e incomodidad en el menor y la madre Para obtener su colaboración El infantómetro debe estar ubicado sobre una mesa Con superficie nivelada y plana A una altura entre 75 a 85 centímetros del piso o suelo Y que las dimensiones de la mesa a utilizar Deben permitir que la totalidad del infantómetro Se posee completamente Dejando un espacio a los bordes del cuerpo De al menos 5 centímetros por lado La base del infantómetro Debe coincidir con el borde de la mesa La parte de la base Y el lado donde va ubicada la cinta métrica Deben estar lejos de la pared Para permitir que la persona que mide Y el auxiliar Ocupen esos lugares Función de las personas que intervienen En la medición de la longitud El antropometrista Centra al niño con respecto A los bordes laterales del infantómetro Verifica constantemente el plano de Frankfurt Y realiza la medición del menor de 2 años El auxiliar Coge y mantiene la cabeza del niño o niña Con manos ahuecadas Alrededor del pabellón de la oreja Mantiene el plano de Frankfurt Y verifica constantemente que el menor Este centrado en el infantómetro Aspectos previos a la medición El ambiente debe estar bien iluminado y ventilado Utilizar equipos antropométricos calibrados Para la medición de la longitud Solicitar a la madre que apoye quitando el mayor número de prendas posibles En el menor de 2 años De preferencia quedarse con una truza Sin pañal y un polo Así como retirar moños Ganchos Ganchos Medias Y el calzado al niño o niña Y todo accesorio que puede interferir con la medición Indicar a la madre Padre, padre o cuidador de niño o niña Calmarlo cuando llore o esté inquieto Asegurar que la niña o niño menor de 2 años Este despierto a realizar la medición de la longitud En caso la madre apoye en la medición antropométrica como auxiliar El antropometrista debe explicar previamente sobre la ubicación y función que va a realizar Durante todo el proceso de la medición Colocar una manta, papel toalla o pañal de tela en el tablero del infantómetro Por cada niño evaluado Desde la cabeza hasta las pantorrillas Aplicar los números recomendados por la Organización Mundial de la Salud OMS En los formatos, fichas, historia clínica y otros para evitar confusiones de lectura del registro Iniciemos el procedimiento de medición Verificar que el tope móvil se deslice suavemente Y verificar las condiciones de la cinta métrica a fin de dar una adecuada lectura El antropometrista, con la ayuda de la madre, acuesta al menor sobre el infantómetro El auxiliar coloca sus manos aguecadas sobre el pabellón de la oreja del niño o niña Con sus dedos pulgares hacia adentro Sus brazos deben estar extendidos o rectos Inicialmente, la cabeza del menor estará dejada de la base del infantómetro 10 centímetros aproximadamente El antropometrista asegura que el niño esté acostado De cúbito dorsal Boca arriba Horizontalmente sobre el centro del infantómetro Y se ubica a la altura de los pies del niño El antropometrista coloca la mano izquierda con el palmar extendido Y dedos juntos por debajo del mentón del niño o niña Y con la mano derecha, coge los tobillos de tal manera que levanta los pies del niño o niña Hasta el homóplato Estira y lo balancea A fin de relajar el cuello del niño o niña El antropometrista baja los pies del niño o niña Sobre el infantómetro E inmediatamente coloca su mano izquierda extendida con los dedos juntos A excepción del pulgar Sobre las rodillas del niño o niña Presionando ligeramente contra el infantómetro Manteniendo esta posición durante el resto del proceso de medición Simultáneamente, el palmar de la mano derecha se coloca en el plantar del niño o niña De tal manera que logre deslizar suavemente el cuerpo del niño o niña Hasta que la cabeza toque la base del infantómetro Se procede al centrado del niño o niña Buscando la equidistancia lateral del cuerpo a los bordes del tablero del infantómetro Para ello, el auxiliar da indicaciones al antropometrista para asegurar el centrado de la cabeza Hombro, cadera, pies En caso que el cuerpo no esté centrado en algún punto, el auxiliar avisará al antropometrista para que corrige el centrado sin levantar la mano izquierda de las rodillas del niño o niña Después de asegurar el centrado del niño, el antropometrista verifica el plano de Frankfurt del niño Auxiliar mantiene manos ahuecadas y brazos extendidos El antropometrista verifica el centrado, el plano de Frankfurt y que los brazos estén pegados al cuerpo del niño o niña Y repite cualquier paso que considere necesario La mano izquierda se mantiene sobre las rodillas del niño Presionando para evitar que flexione las rodillas Con el brazo extendido y ligeramente inclinado hacia la cabeza del niño Además, se asegura la inmovilización de la pierna del niño o niña Haciendo una torsión en la muñeca El antropometrista se reubica a la altura de los pies del niño o niña De tal manera que su cabeza y mirada estén a la altura de la cinta métrica Y así pueda realizar la lectura correctamente Con la mano derecha, el antropometrista relaja los pies del niño o niña Balanceando el plantar del niño con la palma A fin de mostrar el talón para la medición Para esto, se puede estimular el reflejo de plantar o del empeine con un ligero cosquilleo O girar el pie hacia adelante por unos segundos y soltarlo Inmediatamente después del relajamiento del pie Se coge el tope móvil firmemente por el asidero central Cuatro dedos juntos y con el pulgar en alicate Y se encarrila al cuerpo del infantómetro Se acerca el tope móvil a los pies Logrando llegar y presionar ligeramente el talón del niño o niña La correcta lectura de medición antropométrica Es cuando el tope móvil llega al talón con ligera presión Y observándose la medida en línea de visión perpendicular a la cinta métrica Se mide tres veces idealmente Acercando y alejando el tope móvil dos o tres centímetros del pie del menor La medida correcta es el promedio de las tres mediciones En niños muy irritables Al menos realizar una medida asegurando que el tope móvil llegue a su talón En caso la medida cayera entre dos líneas Se hace la lectura aproximándolo al 0.1 centímetro El antropometrista registra la medida en la historia clínica en centímetros Con una aproximación de 0.1 centímetro Utilizando los números recomendados por la Organización Mundial de la Salud Si se usó papel toalla en la medición Eliminarlo Recuerda que Al concluir con cada medición de longitud Se debe proceder a limpiar el infantómetro con papel toalla y alcohol isopropílico Recuerda No dejar al niño solo en el infantómetro Porque puede lastimarse Mantenga contacto visual con él en todo momento No olvidemos que La provisión y mantenimiento de los equipos Así como el desempeño del personal de salud Para aplicar los procedimientos técnicos De la adecuada medición antropométrica Es clave para un adecuado diagnóstico del estado nutricional del niño o niña menor de dos años Instituto Nacional de Salud Investigar para proteger la salud Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú